bienvenidos a nook entertainment suscríbete a nuestro canal de youtube y no olvides darle clic en la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de nuestro canal hola chicos cómo están espero que estemos bien y con buena energía yo seguir méndez y en este nuevo vídeo de nook entertainment vamos a hablar el día de hoy de cómo hacer armas en photoshop básicamente esta técnica muchachos está basada en hacer un poco como una mezcla de fotografía para poder lograr unos volúmenes que nos llevan a crear algo que de pronto no lo tenemos planeado bueno nosotros empezamos haciendo unos pequeños bocetos algo que le llaman tumlinks este tema ya lo he tocado en varios de nuestros vídeos y explico de qué se trata entonces comenzamos a crear esto puede ser con la herramienta lazo la herramienta pluma y de esa forma poco a poco vamos generando cualquier silueta que nos pasa que se nos ocurra para que para lograr formas que de pronto no se puedan ejecutar de una manera planeada sino que sea algo muy exploratorio muy experimental obviamente en este caso lo trabajo sin muchos efectos en herramientas de pinceles para que es la pintura o la pincelada sea netamente negra como pueden ver en pantalla estoy trabajando solamente en una sola capa en este ejercicio no hay necesidad de hacer muchísimas capas sino la idea es aprovechar todo lo que nos ofrece este tipo de herramientas digitales para hacer todo lo que queramos recuerden que siempre es bueno mirar muchas referencias siempre aconsejo que miren la plataforma de pinterest pueden mirar en internet pero pinterest te ofrece toda una biblioteca de imágenes para que pueda alimentar y tener una biblioteca mental más grande todavía no para poder crear para coger este tipo de elementos que nos arroja por ejemplo toda esta cantidad de imágenes para empezar a crear algo nuevo algo que salga de nuestra imaginación recuerden que la inspiración es algo que se logra observando artistas o material que nos de ideas y ya la creatividad es cuando ya aprovechamos de esa inspiración para crear para innovar entonces como pueden ver algo diferentes tipos de siluetas hago formas geométricas no me enfrasco en que tiene que quedar con un estilo llamativo sino comienzo a jugar con la herramienta de selección y comienzo a dar giros para mirar que es lo que me está llamando más la atención en este caso ya cuando tenemos la silueta definida que eso ya lo van a ver más adelante vamos a comenzar a trabajar en conseguir una cantidad de imágenes de internet en este caso solamente cámaras comenzamos a desmascararlo para que todas las imágenes de entren en esta máscara como pueden ver me está arrojando una cantidad de tonos y formas que nos hace que podamos aprovechar para ir creando y armando algo bien consolidado etcétera 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 de esa forma tenemos que analizar dónde va cada parte si lo vamos a hacer de una manera donde el arma sea muy tradicional como la conocemos porque en este caso como es un arma sci-fi podemos variar en este tipo de condiciones pero como sabemos que es una propuesta muy aleatoria no nos está cumpliendo con ciertos parámetros podemos salirnos de esas reglas no podemos experimentar podemos proponer y la idea es esa no en este caso solamente se está haciendo un solo diseño la idea es proponer 3 los clientes siempre van a decirte ok necesito más propuestas entonces siempre aconsejo que hagan más de una propuesta es lo que se sugiere lo que se aconseja para que obviamente el flujo de trabajo sea mucho más fluido ya cuando tenemos esto como pueden ver ya hemos evolucionado ya pasó de solamente una silueta ya está básicamente el arma diseñada ya estamos en escala de grises simplemente estamos como buscando formas como pueden ver la mira está en la parte superior la parte donde va a ir el el mango pues está también como en la parte de atrás pero la idea es que la mano se integre con el arma entonces juego mucho con el tema de la herramienta de lazo o la herramienta pluma siempre es bueno que también hagan el ejercicio que miren una película sci-fi el ejemplo más más bonito puede ser star wars donde muchas personas pues les gusta mucho este tipo de películas toda la parte de ciencia ficción recuerde que cuando hicieron las naves en esa época se basaron mucho en las letras en el abecedario entonces por ejemplo hay una nave que tiene una forma de equis fue por eso entonces la imaginación puede estar en cualquier parte en cualquier objeto que ustedes tengan y de ahí pueden hacer cualquier nave arma un robot etcétera entonces en este punto siempre se trabaja o yo lo trabajo personalmente en una sola capa porque no me está requiriendo que va a tener efectos esto solamente es un sketch es un bosquejo rápido es una propuesta que se hizo en una hora para que la persona o el cliente le diga a uno si le parece bien si está adecuado o si está llenando las expectativas de la de la serie o película que se va a realizar etcétera entonces básicamente la idea es que ustedes hagan este tipo de propuestas lo más rápido posible no se enfrasquen hacer algo supremamente detallado porque puede que el director de arte les diga que no me parece que le falta o haga otra propuesta entonces siempre procuren de experimentar dale un giro a las cosas y si el arma lo ven de esta forma pues démosle un 360 la girémoslo hacia abajo busquemos otras formas entonces esa la idea siempre también es que manejen un concepto que yo lo domino 70 30 es decir 70% vamos a darle como algo general no nos vamos a enfocar en el detalle y ese 30% es donde damos a detallar al máximo para que el ojo se enfoque en ese punto ya en otro vídeo explicaré en más detalle cómo funciona esta metodología recuerden ingresar al grupo de de nuca entertainment donde ustedes pueden subir sus trabajos publicar lo que quieran nosotros o la comunidad la idea es que hagamos una retroalimentación nos apoyemos como artistas digitales o tradicionales para que vayan evolucionando esa la idea o eso es lo que nosotros estamos comenzando a trabajar para que muchos chicos comiencen a subir su trabajo y comienzan a recibir feedback sea de cualquier instructor de nuca o sea de la misma comunidad de acuerdo también recuerden que para las personas que quieran ingresar a los talleres online nos pueden escribir al correo nuca entertainment arroba gmail.com y nosotros le enviamos toda la información necesaria para que ustedes sepan de qué se trata o cómo es la metodología de estos talleres ahora como pueden ver me estoy enfocando a detallar un solo espacio la mira entonces comienzo a ejecutar un poquito más el negro a darle un poquito más detalle algunas áreas porque yo no quiero que la persona o que esta arma esté totalmente llena de detalle porque para mí se ve muy saturado si mucho elemento también no no gusta mucho entonces esta propuesta es algo muy sci-fi es para una serie pequeña que se va a realizar básicamente se pidió permiso para poder mostrar este ejercicio y poderlo compartir con ustedes recuerden que pueden ver dos videos videos de cómo hacer tune lanes estos dos videos les van a ayudar para poder llegar a este video y poder hacer este ejercicio muchísimo más fácil entonces recuerden que arriba van a estar las dos tarjetas para que le den clic y chequen los videos entonces siempre tengan en cuenta hacer muchos ejercicios en escala de grises porque nosotros entendemos entendemos más por este tipo de metodologías que directamente el color cuando vemos el color es muy bonito pero cuando comenzamos a trabajar desde la escala de grises nos va a arrojar muchísimo más información y va a ser mucho más fácil aplicar los colores porque porque esto nos ayuda a familiarizar nos con las graduaciones de grises entre el blanco y el negro también para poder percibir el valor de un color independiente de su tono podemos medir los valores reales del modelo que está representado que en este caso pues es el poderoso contraste simultáneo cuando un tono claro y otro oscuro están en contacto se producen ilusiones ópticas para que esto sea percibido por nosotros se debe tener en cuenta que el contraste también nos ayuda a generar un poco de valores en el diseño de una composición ya casi llegamos al final del vídeo y de verdad muchachos espero que les haya gustado este vídeo de cómo crear armas en photoshop síguenos en nuestras redes sociales en instagram facebook que allí es donde estamos actualizando casi todos los días y recuerden suscribirte nuestro canal de youtube para recibir todas las notificaciones entonces muchachos pronto estaremos subiendo más vídeos de interés espero que les haya gustado realmente todo este material y nos vemos en un próximo vídeo entonces muchachos éxitos y muchos trazos chao chao